¿Qué es la facultad de la facultad? Y alrededor de ella se crea en sí otro tipo de vida, al que uno lleva comúnmente aquí detenido. Bueno, en este contexto, con esta cuarentena que estamos llevando, dejamos de bajar la mayoría de los chicos y empezamos a bajar ahora algunos coordinadores para poder implementar una modalidad de asistencia, si se puede decir así, a los compañeros que no pueden bajar y tratar de hacerles llegar algún material para que vayan repasando o estudiando, como lo hacen la mayoría de las materias. Y se hacen fotocopias y se hablan con los chicos por teléfono y se los incita e incentiva a que no dejen de estudiar, porque eso, en este ámbito, además de ser perjudicial por el hecho de no salir, también el ocio genera en este ámbito de encierro un germen de violencia también, que muchas veces es disuelto por esa actividad académica que tenemos siempre. Pero bueno, el prejuicio es que acá no tenemos ni internet, ni tenemos idea online. Lo que es destacar acá del CUD es el hecho de la autogestión, ¿no? De estar en ese lugar que es para ayudarnos a resaltarnos socialmente, a crecer también culturalmente y de esa manera también darnos cuenta de la cantidad de posibilidades que tenemos de tener otra vida, ¿no? Bueno, desde Filosofías y Letras, los coordinadores extranos también se portan como una familia, por eso hay una diferencia también con el estudio en libertad y con los compañeros que están estudiando afuera, acá ellos entienden las circunstancias y bueno, en todo momento tuvimos un apoyo gigante, así que les quiero mandar un abrazo bien grande a todos, a todos los compañeros de la tribu también, un abrazo grande a todos y bueno, gracias a todos los coordinadores de Filosofías y Letras. Y bueno, nos vemos en el CUD.